Este ejercicio es de lo que hemos aprendido y quiero que lo hagamos rápido de lo que usted sepa sin consultar sus libros y sus cuadernos, cierre sus cuadernos por favor porque Dios nos ha estado ministrando muy hermoso en esta enseñanza y lo que el día de hoy nos va a enseñar es algo que es continuación de lo que ya hemos aprendido entonces le voy a dar color a cada uno de ustedes pero yo voy a mencionar quien va a pasar primero y quien después y quien después y me van a poner en el pizarrón lo que hemos estado aprendiendo respecto al crecimiento espiritual lo que se acuerde hermano, no quiero que me ponga toda la clase o las tres clases o las cinco clases que tenemos sino lo que se acuerde, ¿me comprende? o sea, si usted dice hasta ahí llego, yo no lo voy a juzgar si hasta ahí llego ¿me entiende esa parte o no? amén ok, entonces quiero que pasen la hermana Laura por favor y quiero que me explique lo que hemos estado aprendiendo respecto al crecimiento espiritual póngamelo conforme al tabernáculo y conforme a lo que hemos estado aprendiendo no, 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 si, no, usted empiécele, dele también puede estar hablando hermano amén este es el tabernáculo pero en forma horizontal no se dibuja aleluya gracias Jesús gracias Jesús aleluya tenemos que hacer el atrio amén atrio lugar santo en el nombre de Jesús amén aleluya 30 en los atrios al 60 en el lugar santo al 100 en el lugar ¿qué significan esos números hermana Laura? y al 120 ¿qué significan el 30, el 60, el 100 y el 120? cuéntenos no entiendo según el crecimiento o sea, ¿por qué está poniendo? crecimiento o sea, es crecimiento, por ejemplo en los atrios amén es aleluya amén amén en el nombre amén es el fuego del espíritu santo amén es la sangre amén entonces eso es lo que nos va permitiendo por ejemplo el bautizo en el en el nombre en las aguas amén nos da un 10% amén el fuego del espíritu santo es otro 10% que son como lenguas amén cuando empezamos a hablar en lenguas aleluya amén la sangre cada vez que nos arrepentimos y venimos bajo los pies de Jesucristo amén y este pedimos perdón entonces clamamos la sangre aleluya sobre nosotros eso también nos va dando otro porcentaje amén amén aleluya entonces este eh aleluya que más que más que más que más amén entonces son en el primer en los afrios en el 30% también hay otra forma de explicar hay varias formas de explicar el crecimiento la palabra lo explica de diferentes maneras amén entendiendo gloria a Dios aleluya entonces el señor cuando venga por su iglesia si viene por una iglesia que tenga frutos amén amén hay unos que vamos a dar frutos al 30 amén otros más frutos amén que es al 60 aleluya y al 100% son muchos frutos amén aleluya gracias Jesús estos son frutos del Espíritu Santo amén amén por eso tenemos que trabajar para que el señor recicle todo lo que tenemos de pecado de maldad en nosotros entregárselo al señor para que los recicle nos los transforme en frutos del Espíritu Santo amén entonces este aleluya amén gracias Jesús amén gracias gracias también tenemos grados de crecimiento se notan también por la gloria aleluya está en el 30% gloria de estrellas amén que es un fulgor como más más ligero amén y luego es gloria de estrella amén que este es un fulgor más fuerte amén 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 y luego es al al 100% es gloria de de luna amén esto es una luna amén y luego al 120 es gloria de sol amén gracias gracias Jesús aleluya 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 gracias Jesús alabra el Señor amén amén gloria 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 aleluya gracias gracias Jesús gracias Jesús hermano me damos se puede levantar y darnos de lo que se acuerde de lo que falta de esas partes de ahí por favor y hágame dibujos ahí en esa parte de lo que usted se acuerde no necesita más que de lo que Dios le ha enseñado el detalle es ir entendiendo hasta dónde hasta dónde está nuestro entendimiento y hasta dónde hemos aprendido aleluya de lo que se acuerde amén amén o si quiere decir algo más de lo que ya está puesto también lo puede decir hermano pero si hay algo más que quiera agregar de lo que ya ha enseñado el Señor puede agregarlo amén aleluya aleluya gloria a Dios amén la sangre del Cordero Cristo aquí en los atrios si no curamos no ayunamos no vamos a decimos que tenemos el 30% pero no tenemos ni aleluya sí Señor amén aleluya gracias Jesús amén gracias gracias Cordero no podemos llegar al 100% aleluya aleluya bendito es Jesús dicen que tenemos el 100% pero no tenemos ni el 60% amén amén no vamos a poder ni siquiera mencionar voy a ir menos acá en el 120% gloria a Dios aleluya amén en la luz del Señor amén amén no vamos a llegar ni a ningún lado gracias Cordero y estos frutos vamos a tener que agarrar más frutos aquí del Espíritu Santo amén para que nos lleve a agarrar otras tres acá amén aleluya amén y aquí pues vamos a tener la la gloria de la de la luna amén amén aleluya y acá pues el que manda bendito amén amén gloria a Dios aleluya hasta ahí gloria a Dios aleluya aleluya gracias Cordero amén aleluya gracias gracias Jesús amén amén algo similar a esto sí señor aleluya amén en el cuadro se ha señalado por ejemplo sobre el Mateo veinticinco amén que están las insensatas aquí amén para no tener un milagro porque ok sí señor usted continúe no se preocupe en el segundo o sea en el siguiente recuadro tenemos las prudentes amén y posteriormente tenemos aquí la esposa amén ponga la fe bien bro nomás en prudentes porque si no parece de gracias aleluya adelante adelante en esta de las insensatas es donde encontramos que es el 30% amén las prudentes son las que se encuentran en el 60% amén y la esposa pues como todos sabemos está en el 100% gloria a Dios aleluya además del resto pues sabemos que es el señor el padre y el hijo amén gloria a Dios amén también lo que estaba haciendo el recuadro para este este lado amén es porque significa lo mismo nada más que aquí tenemos por ejemplo lo que nos explicaba el pastor los águiles estaban en el frente de los ancianos amén alrededor de los ancianos de los ancianos sí amén más o menos ya lo hice sí a ver este es el trono amén amén y esto Dios bendito las criaturas las criaturas los cuatro seres vivientes cuatro seres vivientes no pero le va a tomar un círculo junto con el trono es el trono ahí está ahí está ahí está no te va a tu nombre aquí a ancianos y luego los seres vivientes cuatro seres vivientes cuatro seres vivientes amén nos acordamos cuando estamos acá atrás pero cuando estamos ahí enfrente con los nervios pero eso es lo que Dios quiere hacer eliminar que vayamos aprendiendo y acostumbrándonos a un micrófono y a estar enfrente de un tizarro eso es lo que nos estaba explicando el pastor a través de la cita bíblica que tenemos de Mateo 25 aleluya y resultó de los resultados que estoy sacando de esto es porque en esta explicación tenemos que las insensatas son había diez mujeres de los cuales cinco eran impresadas y cinco eran prudentes sí ok de las prudentes una perdón no las diez de las diez una llegó visitando ya llegó el señor ok o llegó el esposo unas no se levantaron otras la esposa y la que hace falta aquí en el trono y la esposa y la que hace falta aquí en el trono amén porque aquí en el trono está el padre sí señor entonces por eso es que tenemos las tres formas amén igual que aquí amén en diferentes sentidos amén gracias muy amables amén uno tienen que y otros tienen que y otros tienen que uno hace que 放cen a quedaron con el salvación Uno tiene más alto que otro ¿Unos tienen qué? 31, 62 40 40, 35 ¿Verdad que sí? 36 ¿Y los que están en el 100, todos tienen el 100? No Uno tiene 62, 61 ¿Verdad que se entendió? Sí, amen Porque la palabra ya no lo descifró Pero hay muchas cosas que faltan por aquí Amén Entonces le voy a pedir al hermano Vito Que estuvo el día de ayer Amén, amén Yo que no sé mucho De lo que hayas aprendido, papi Acuérdate que Tu cerebro es privilegiado ¿De lo que viste ayer, hijo? De ayer de lo que he aprendido Del parábola de los 10 vírgenes Amén, ok Cinco prudentes y cinco no prudentes ¿Qué? Es de insensato ¿Insensato? Es de insensato No te preocupes Sígueme Pues yo todo eso que estábamos viendo Que ellos Unos tienen sus velas con aceite No son velas Son... Lámparas 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 Perdón Su camino con Dios Amén Amén Los que no tienen el aceite Son los que se quedaron en el gran tribulación Amén Que en estos tiempos Es la tribulación en esto Esto Estos días Y que en esta parábola Está diciendo de cuando estaban dormidos Velados Como dice en la palabra Que va a venir A noche como un ladrón 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 en la noche Sí Mientras nosotros estamos dormidos Amén Amén Al 120 Que nadie Está al 120 todavía Sino que yo me recuerdo Que nadie Que la esposa todavía no está aquí Que está solo Jesús Amén Amén Bueno, juzgado Si se quedan con su fe Y mueren O Se quedan ¿Qué les va a pasar a esos que se quedaron? Que se quedan Dependiendo Si ellos se quedan con el fe Con Dios Y dicen que Quien reclama Sino que él es Jesús Y le dicen No No es Jesús Él es el anticristo Amén Amén Van a estar ¿Qué va a pasar? Muertos Decapitados Mentejados Quemados Cualquier otra cosa Principalmente decapitados Sí Principalmente decapitados Ok Y de eso Vemos que Que de las Niveles Que representan De nuestro Camino Muchos que se quedan A la puerta Amén Amén Espero que yo No Amén 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 Que hay otros Que están caminando Como decir que están a las tres Y luego van a las treas Y al luna Y al sol Amén Y los que llegan al sol Están en el nuevo Jerusalén Que se llama el nuevo Jerusalén Porque no es del mundo Aleluya Amén Como en el jardín de Edén Es el luna Un parte de este Del nuevo Jerusalén Amén Cuadrado Amén Cuadrado 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 Dice que hay siete Porque la palabra Dice cielos de los cielos Y que hay mucho más Y el séptimo cielo De ese nuevo Jerusalén Tenemos los nuevos cielos Los primer tres Los Los nuevos No importa No se cae Cielos nuevos Tierra nueva La nueva Jerusalén Cielos nuevos Tierra nueva La nueva Jerusalén La nueva Jerusalén La nueva Jerusalén Está en el cielo De ahí van a salir Los del ciento De ahí Ahí está bien Está bien Está bien Está bien O sea La nueva Jerusalén Está en el ciento Veinte La nueva Jerusalén Es el cien Y de ahí van a salir Los del ciento De cuatro mil De ahí mismo Pero son los que Caminaron un poquito más Son los que Sí Está bien Está bien ahí El cien Pero acabas de decir Que esa es la del ciento Veinte O sea Está bien Sí, está bien Escrito La nueva Jerusalén Esa es la que acabamos de decir Sí ¿Ya terminaste? No Con los votos que yo aprecio No, bien No, a favor Todas nos hablan Que en el libro de Apocalitis Nos habla Juan Sí Es Juan El que vio La nueva Jerusalén Pero lo vio Y dijo Como una esposa Y eso Me acanchó La atención Y cuando explicaron tantito más Yo vine conmigo Como Concordar No Conclusión 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 Que como Los cielos Es el Padre Y que nosotros Estamos En El Padre Que el Nuevo Jerusalén Estamos Allí Y la esposa Está allí Enfrente Que está Adentro En el Padre Dios Padre Con el Dios Hijo Y el Espíritu Santo Que con todo eso Que con esto Explicando de esto Donde dice De los ángeles Alrededor Y luego Habla De los 24 ancianos Pero Primero es los ángeles Los ancianos Y luego Estar Dinos Que rubines Y en el centro Es El trono Pero la cosa es Todo está Dios Está Enfrente De Todos Como Aquí Dios Su gloria Está aquí Pero también Está aquí Estamos Enfrente De Él Cuando Estamos Aquí Cuando Estaban Aquí Cuando Hacieron El sacrificio Dios Estaba Enfrente Cuando Vinieron Aquí Dios Estaba Enfrente Cuando Estaban Aquí Orando Dios Estaba Enfrente Dios Es Omnipresente Y con Eso Decir Y con Que Como que está aquí en este momento y está en China Amén 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 Él está en el pasado, en este momento. Amén. Él está en el futuro. Amén. Y Él está en estos días, en este momento, en este momento. Amén. Aleluya. Amén. Por mucho, pero mi mente va a explotar. También, también, hermano Manuel. Y ahora, hermano Manuel. Aleluya. ¿Ya se ligaron por qué no te dijas a los días? Amén. Aleluya. La pregunta a todo esto es, ¿de dónde sacamos en la Biblia o en la Palabra que hablamos de crecimiento? Si esto nos enseña. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Efecios 4.13. Aleluya. Amén. Esa es la base del por qué hablamos de crecimiento. Amén. Dónde se basa en la Palabra. Amén. Que es Efesios 4.13. Ahora, nuestra representación es, dice ahí que el tabernáculo es figura del tabernáculo. El tabernáculo mostrado a Moisés al tabernáculo que viene siendo el cuerpo de Jesús. Amén. ¿Sí? Y es ahí donde se metemos, en el tabernáculo que son los muebles, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? Es donde metemos el cuerpo de Cristo. Ahí y hacemos la cruz. Y es a donde basamos el crecimiento. Entonces, si lo empiezas a analizar, casi en muchas cosas hay crecimiento. Si lo vemos desde este punto, tendríamos que, sangre, fuego, agua. Amén. Amén. Porque primero es la sangre, después cae el fuego y después viene el agua. Amén. En el siguiente, que viene siendo el lugar santo, quedaría a... Son los tres. Sería palabra, oración, sería la oración hasta el último. Está bien los dos, mijo. Nada más ponga luz en la primera, luz de la palabra, y luego la oración, y luego el alimento en la palabra. Alimento. Y si vemos en el último mueble, nomás alcanzamos a ver dos cosas, pero son tres. ¿Sí? Lo que no vemos, que sabemos que está adentro, menciona la misma palabra. Que son los testimonios. Amén. La vara. Los testimonios. ¿No? Y es la vara. Sí. La palabra que es la vara. Las tablas. Ajá. Y el maná. Y también dentro de la misma de esas, son tres, y el maná. Ajá. Entonces tenemos después el arca. Ajá. El arca. Y por último, el propiciatorio. Amén. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Podríamos seguir viendo ejemplos de que nos lleva a un crecimiento, pero desde diferentes enseñanzas y perspectivas. Nos podemos meter en esta otra, nos podemos meter en esta otra, ¿qué tenemos? Tres. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Nos podemos meter al arca. En el arca está primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y también la cubierta. Entra. Entra. ¿Sí? Como cuarto nivel. Y acá, como cuarto nivel, entraría nuestro corazón, donde se maneja nuestra voluntad. Amén. Y lo podemos ir empezando a entender un poco más que es crecimiento. Dice, porque tenemos que llegar a la conocimiento de Dios y a la fidelidad al Hijo del Hombre. Amén. Que ahí va de todo. Amén. Pero al igual están las tres divisiones de lo que se habló, de los que van a ir a cielos nuevos, tierras nuevas y a la nueva Jerusalén. Amén. Y lo vemos en Apocalipsis, en lo del trono. Amén. Que también están los tres, cuatro niveles ahí mismo. Aleluya. Amén, aleluya. Que sería, en Apocalipsis, esta otra parte donde dice aquí, ¿qué falta? Dice, escogir los llamados, los escogidos y los fieles. En las fieles. Sí. Póngalo ahí abajo, bajito, a hacer un ojo, para que se quede grabado. Sí. Llamamos a escogidos y fieles. Doble L. Ok. Este, y eso es en sí, de que en la palabra hay bastante ejemplo de cómo tenemos que, crecer, y cómo tenemos que ir pasando de un nivel a otro. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, nos ha estado llevando el Señor mucho. ¿Cuántos no venimos y oramos a ese altar, arrepentimiento? Todos. Y después, ¿qué decimos? Viene el fuego del Espíritu Santo. Y el bautismo ya lo tenemos. Entonces, por eso es que nos está hablando el siguiente nivel de oración. Y a que leamos la palabra y a que nos entendamos la palabra nos sea revelada. Amén. Y así podemos, hay muchas parábolas en la Liblia que nos hablan del crecimiento. Amén. 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 ¿Puede Dios? ¿Quieres agregar algo más, esposito, o por eso te quedas? Bueno, no, no, no. Pásale, mi amor, por favor. Y agregando que, gracias, hermano. Daría un aplauso al Señor por el hermano. Amén, 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 amén. ¡Bien! Es poco lo que nos dejaron. Amén. Gloria a un Cristo. De lo que no hayan apuntado, de lo que tú te cuentes. También nos faltó aquí lo de los hijos. O sea, los cuatro niveles también. Hijos, madre. Congregación. Congregación. Y esposa. Y madre. Amén. ¿Ok? Y luego también nos faltó lo de los múltiples. Aleluya, amén. Aquí, que viene siendo las múltitudes. Amén. O sea, son múltitudes, son todos aquellos que, por así decirlo, tuvieron solamente, quizá la mejor, fueron salvos. Amén. Pero no quiere decir que hayan llegado al crecimiento de la estructura del varón perfecto, de Jesucristo. Quiere decir que quizá la mejor no alcanzaron ni siquiera la estatura del 30%. Amén. Algo lo decimos bien. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque en el crecimiento nomás del 30%, tenemos dos muebles que representan el altar del 11 y el abajo. Amén. Entonces, en el primero, está sangre, fuego y agua. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, muchas de las veces somos salvos. Amén. Y ya con la salvación nos conformamos. Amén. Y ya somos salvos. Ni siquiera nos llegamos a bautizar. Aleluya. 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 Tenemos una, exactamente, tenemos una creencia errónea, que nos, que queremos que cuando ya recibirá a Jesucristo, le hicimos un favor a Jesucristo por haberlo recibido. Amén. Amén. Y pensamos, no, que si ya lo recibí, realmente no lo recibimos. Dios tuvo misericordia en nosotros. Él nos alcanzó. Y el Dios, o sea, Jesucristo, fue el que Él nos alcanzó. Aleluya. A nosotros. Amén. Porque realmente, para nosotros, Jesucristo, estamos escogidos o llamados. Aleluya. Este de Dios. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias a un alma nos damos con ser salvos. Y, pues yo hoy los domingos, no precaso hoy, en todas las semanas. Amén. Con eso yo tengo. Amén. Y hay algo. Pero no hago nada malo. Pero ahí no hay más que la sangre de misericordia. O sea, solamente. Pero no está el juego. Si es que hay arrepentimiento. Y si es que hay verdadero arrepentimiento. Y que te damos perdón. Amén. Arrepentimiento y perdón. Porque puedes estar orando, pero sin arrepentirte. Exactamente. Puedes estar orando sin pedir perdón. Y en cada paso que damos. Cuando se ora. Amén. Si es que se ora. En cada paso que damos, hijos, tiene que haber oración y arrepentimiento. Amén. Amén. Por eso la oración es muy importante para que nosotros, en cada paso que demos, lo vemos, confesando nuestros pecados. Amén. Que realmente todos los días pecamos aunque seamos convertidos. Así es. Amén. Amén. Entonces. Nuestros destinos se vuelven a manchar. Se ensucian. Amén. Amén. Entonces. Muchas de las veces también hay algo que también aquí no lo llevamos a cabo. En este mueble también está, hijos, muy importante también está la palabra. Amén. Aleluya. Están los cuatro angelos. Amén. Quiere decir que también tenemos que tener una base en congregación. Amén. De ser congregados. Amén. No nomás el saldo que dice que daron en sus casas. Aleluya. Sino tenemos que seguir todavía alimentándonos. Amén. Amén. Aquí está, aquí en estos nos habla de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Amén. Y todos los cuatro angelos. Amén. Ahora también nos habla del fuego. ¿Por qué nos habla del fuego? Solamente estoy hablando de frente. Amén. Porque la mayoría de muchas iglesias, no estoy mencionando ninguna en especial. O sea, ya sabemos a través del Cristo y nos vamos a dar cuenta hasta dónde vamos. Amén. Entonces, aquí habla del fuego también que tenemos que ser hermanos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, decimos, yo oro en mi casa, sí, yo creo que oro en su casa. Yo no. Y que ore por tus alimentos, también no creo que ore por los alimentos. Amén. No lo, no, no les voy a decir que no, pero ¿cuál es la cantidad, amor? Amén. Porque va a dar la sinceridad. Exactamente. La relación. La relación. Amén. Con el Señor. Entonces, tenemos que nosotros orar en todo tiempo y buscar dónde tener este, o dónde congregarnos. Entonces, ¿por qué? El Señor dijo, cuando llegó al templo y oyó que todos los cantistas estaban en la bendimia. Amén. El cedo santo del Señor Jesús, ¿por qué estaban haciendo? Una cueva de ladrones en su casa. Digo, si esto es, mi casa es casa de oración. Amén. Entonces, ¿es necesario que vengamos a la iglesia ahora? Amén. Es necesario que nos congreguemos en oración. Amén. 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 Entonces, también vemos que muchas de las veces, hijos, nos hace falta bautizar en las aguas del nombre. Amén. En las aguas de su nombre. Amén. Muchas veces somos bautizados, pero somos bautizados bajo tres títulos. Sí, Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es cierto, es un solo Dios, no está mal. Gracias, con el Dios. Es un solo Dios. Amén. Pero lo que hace falta es mencionar el precioso nombre del Señor. Amén. Porque si no aquí nos vamos a troncar. Es la llave para que se abran las escrituras de una manera diferente. Exactamente, si no ahí nos vamos a detener. Si mucha gente se va a detener ahí, no va a poder, aunque quiera, no va a poder dar un paso más adelante. No hay revelación profunda. ¿Por qué, hermano? Porque no han recibido el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que el nombre es carácter y natural. Amén. Amén. Y en las aguas es donde recibimos el carácter y la naturaleza del Señor Dios. Amén. Amén. Para poder nosotros, hermanos, seguir adelante. Para poder continuar. Para poder llegar a ser como el Señor quiere que seamos. Amén. Él mismo dice ser santos como yo soy santo. Amén. Entonces, necesitamos, hermanos, ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque es allí donde nosotros, ¿cómo queremos ser salvos por Jesucristo? Queremos ser sanados por Jesucristo. Queremos que toda nuestra familia sea salva en el nombre de Jesucristo. Y luego muchas de las veces hasta nos van a hablar y decimos, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Pero si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, si usted no tiene el nombre, ¿con qué autoridad lo va a hacer? Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Está como los que salieron a reprender demonios y que llegaron todos desnudos. Aleluya. Amén. Y que no lo tenían. Amén. Amén. En Aleluya. Amén. 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 Necesitamos nosotros realmente para un crecimiento, como dice la palabra de Jesús 4.13, llegar a la estatura del varón perfecto. De Jesucristo, discúlpenme, pero es algo que va a sonar a lo mejor muy fuerte. Nosotros necesitamos ser salvos, es muy cierto. Amén. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo, es muy cierto. Amén. Necesitamos conocer la palabra de Dios, es muy cierto. Aleluya. Pero necesitamos lo principal, lo principal que necesitamos, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Todos. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que caminemos con Dios. ¡Que te conozcan a ti, Padre! Amén. Que conozcan, que conozcan a Dios. Amén, amén. Si nosotros no podemos entender un crecimiento, si muchos no dicen, ¿qué es un crecimiento? ¿Qué es una estatura? Es porque no conoce la palabra. Amén. Disculpe, no la conoce. Porque no la escondí, no la escondí. No les ha sido enseñada. Y no les ha sido enseñada porque a veces, por así decirlo, no vamos a decir de ahí. Es porque no sabemos nosotros lo que es un crecimiento. Amén. No enseñamos lo que es un crecimiento. Amén. Entonces nos quedamos enanos espiritualmente. Amén. ¿Cómo podemos llegar a ser la esposa? La mayoría dice, la esposa de Jesucristo. Pero para ser la esposa se necesita un crecimiento. Amén. Por así decirlo, requisitos. Amén. Y esos están aquí en el tabernáculo. Tienes el tabernáculo perfecto. Amén. Jesucristo. Amén. Hechos no de manos humanas. Es a saber. No de esta creación. Es a saber. No de esta creación. Amén. Sino de Dios. Amén. Nosotros somos hechos por la gracia y misericordia de Dios. Es cierto. Pero somos por papá y mamá. Amén. Amén. Y es por parte de Dios. Amén. 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 Entonces, vamos a tener que explicarlo en lo que es un crecimiento espiritual. Aleluya. Un crecimiento espiritual espiritual. Va más allá. Yo no quiero llegar a ser de las multitudes. Yo quiero ser de las cosas. Aleluya. Amén. Las multitudes son los que viven más en el mundo y con lo del mundo que con Dios. Amén. Y no digo que no tengan la sangre. Y no digo que no amen a Dios. Pero todas las multitudes se curran mucho el peligro de perder la salud. Amén. Amén. Entre las multitudes van a ser seleccionados todavía. Amén. Amén. Pero bueno, ya dejo. Amén que no me toca a Federica. ¡Mend un aplauso al señor hermano! ¡Bien! ¡Bien! Gracias, cordero. ¡Déjame un favor! ¡Déjame un favor! ¿Se fija? ¿Se fija que sí aprendemos, hermano? Amén. ¿Se fija que sí hay palabra? ¿Se fija que sí hay palabra? Sí, pero no va a pasar. A ver, sí, ya no la pasé porque... ¿Para qué querías pasar? Pero ya empate. Pero no has estado en las clases, hermano? ¿Cómo no? Si tengo apuntes. ¿En crecimiento? Sí. Ok, pásele, ¿eh? Pásele. No, ya. Y pásalo pa' qué. Ya, límpialo y que lo hagan. Ya, 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 ya lo pusieron. No, no, otra vez. ¿Qué faltó ahí? A ver, si te acuerdas si tienes la... ¿Qué faltó ahí de poner? No, pero... No, pero... Es que ya lo pusieron lo que iba a poner yo. Ah, pero no tienes de lo que faltó. Por ejemplo, los llamados. Sí, pues esto, y aquí los fueron los llamados, muchos los llamados y luego escogidos y todos los fieles. Ok. ¿A su llamo? ¿A su llamo? Ya, pues ya lo pusieron. Gracias, tío. Pero eso está bien. Que coste. Que coste. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Faltaron qué? Para allá vamos. Nadie, nadie habló de las vestimentas. Las vestimentas, pues... Las vestimentas... Las vestimentas, sí, papi, dime. Las vestimentas son tres tipos de vestimentas diferentes. ¿Se acuerda? Vestimentas sencillas. Amén. Blancas, dobles y... Dobles. Y nino fino. Nino fino. Raúl, dime quién va a tener las sencillas, quién va a tener las dobles y quién va a tener las de vino fino en porcentajes. Dámelo. Treinta, sesenta y cien. Pues el sesenta, el treinta viene siendo el de encilla, ¿no? Dámelo tú, o sea... Y luego las dobles van a ser sesenta y nino fino, pues va a ser el cien. Ok. Hermana Silvia, dime los porcentajes. Treinta, sesenta y cien. De las vestiduras. ¿Cuál tiene el treinta, cuál tiene el sesenta y cuál tiene el cien? Bueno, el del vino fino, obviamente es el de la esposa. Obviamente es el de la esposa, ok. ¿Qué porcentaje le damos? El cien veinte. Ok. Bueno, entre cien y cien veinte, sí. Tienes cien veinte. Bueno, y tú vas a abrir estos, ok. ¿Y luego? ¿Y luego? El cien veinte, el sesenta y cien veinte aquí. Cuéntenos. No, pero me imagino que las sencillas son ya... Es más humildad, ¿no? No. El concepto que usted tiene es diferente aquí. Porque la que tiene más humildad es esta. La que alcanzó el vino fino, por eso es la esposa. Por eso es la del ciento veinte. Entonces, el treinta es la sencilla y el sesenta son las dobles. Ok. Así como dijo Raúl, exactamente. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. Porque sí. Pero faltaron algunas cosas. Y ya se movieron a escapar. Se me escaparon, pero faltaron algunas cosas de poner. Entonces, las cosas que hemos aprendido. Porque hay más todavía. Aparte de lo que se extendió el hermano Manny Cantares. Cantares. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Unas son las concellas, reinas, concubinas y una es la única. La mamá. La esposa. Yo pensé que era... Y luego la... Concubina, reina y luego... Concubinas y reina se entran dentro de la misma categoría. Igual que... Igual que... Es igual que... Es igual que... Es igual que... Es igual que... Te escucho. O sea, también tienen su porcentaje como el treinta, el sesenta y el cien. Sí, hijo. Igual que ancianos y... Cuatro seres vivientes. Estos tienen un mismo porcentaje. Asimismo, las concubinas y las reinas tienen el mismo porcentaje que estos concubinas y reina. Dios está dando ejemplos, hermanos. Y le voy a explicar por qué los ejemplos. Ayer nos metimos en una parte de discusión e hicimos un ejercicio muy hermoso. Aquí están los cuatro seres vivientes. Unos tienen figura de qué? De león. Otra D. Güey. León, güey. Otra D. Humano. Águila. Águila y hombre. Otra D. Hombre. ¿Por qué la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis menciona a estas criaturas en este nivel? ¿Quiénes son estas criaturas? ¿De quién está hablando el señor ahí? De los hombres. Las creaciones anteriores. Creaciones. Creaciones anteriores. Anteriores. Que alcanzaron el nivel del sesenta por ciento. ¿Del qué? Del sesenta por ciento. Por eso, ponen los ejemplos sesenta. Entonces, usted y yo estamos más que obligados, hermano. A ir más allá del sesenta. ¿Por qué? Porque estas personas, vuestros personajes, sin tener el nombre completo del yuca o qué? Alcanzaron a ser vencedores. Llegaron al sesenta. Amén. Y nosotros conociendo el nombre, la sangre, el espíritu de Dios. Al cordero. Al cordero. Al cordero. Amén. O al salvador del mundo. Ellos no lo conocieron. Nosotros sí. Nosotros lo tenemos dentro. Amén. Ellos no lo tenían dentro. Amén. Entonces, esto es tipo y figura de lo que Dios está dando ejemplos en el libro de Apocalipsis. Por eso menciona a los cuatro seres vivientes que estaban en un círculo. ¿Por qué? Porque esos vienen de otras creaciones. ¿Se entiende esa frase? Amén. Aleluya. Muchos de ellos llegaron al sesenta. Santo. Entonces, otros tienen que haber llegado al treinta. Pero la palabra de Dios los menciona como alguien que fue vencedor. Amén. Se esforzaron. Aleluya. Aleluya. Sí. Amén. Llegaron a ese nivel en base a puro esfuerzo. Amén. Santo. En la enseñanza de Víctor nos hablaba de las creaciones. Aleluya. Amén. Entonces, hubo muchos que llegaron a esta parte. Ahora, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no vamos a poder? Dígame. ¿O por qué no hemos podido? Dígame. ¿O por qué realmente no queremos? Dígame. Tenemos el alma principal. Tenemos todo. Amén. Para llegar al cien y al ciento veinte. ¿Por qué no lo hacemos? No hay voluntad. Flojo. Estamos flojos. Estamos ingratos. Muy apagados todos los switches. Estamos incesantes. ¿Verdad que no nos importa? Amén. ¿Verdad que no nos importa? Amén. 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 Recuerdan a lo de Jesús. Y conocemos la palabra. Repito al Señor. Y conocemos la presencia del Espíritu de Dios. No. O no me diga que no tiene la presencia del Espíritu de Dios en usted. Amén. Amén. ¿Por qué no puede, pues? No. O el Espíritu de Dios nada más está en la iglesia. No. Mira. Está en todos lados. El Espíritu de Dios llegó para quedarse. Amén. 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 ¡Santo! Llegó para quedarse. Amén. ¿Se acuerda la historia del arca de Noé? Amén. Amén. ¿Cuál fue el primer animal que soltó Noé? El rey. La paloma. La paloma, ¿no? No. Cuervo. 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 ¿Por qué no era una para que fuera a ver si ya? Primero era un rey. Aquí ya se dividió la congregación. Porque ellos dicen paloma, otros dicen cuervo. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué? Aleluya. Un ave de rapiña. Amén. Comedor de carne. De adorador. Amén. Carnívoro. Carnívoro. Amén. ¿Qué significa? ¿Sabías que el cuervo representaba a Jesucristo? Amén. Amén. ¿Cuál es el animal dentro de las enseñanzas que hemos aprendido que come carne? Águila. León. Águila. León. León. Tola. Dragón. El gusano. Amén. El cuervo. ¿Qué hace? El cuervo. ¿Qué hace el cuervo? Come. ¿Qué consume? Come la carne. Maldad. Se come la carne también. Amén. Acá en la predicación de la esposa. Amén. Como el león come carne, o sea, el carroñero y el cordero no. Bueno, no es tanto carroñero, sino es carnívoro. Carnívoro y el cordero no. Carnívoro. Y el cordero no. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios soltó primero el cuervo? Para que limpiara toda la mubre que había. Ok, para que limpiara toda la mubre. ¿Víctor? Iba muerto cuerposo si fuera y comiera o algo así. ¿Por qué no soltó la paloma primero? Porque estaba sucio. Está contaminado. ¿Contaminado? No estaba seco todavía. No estaba seco todavía. Fluya, hermano. Fluya, fluya. Venga, 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 crezca. Able, hable, hable. Diga lo que está pensando. Porque si no, yo no se mueve, se atora. Amén. No atore el espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué no soltó primero la paloma? Dígame. Porque lo representa a él, ¿no? ¿Han llevado al ejercicio? Amén. ¿Han llevado al ejercicio? Recuerden que es de las piedras. Amén. Porque tenía primero que limpiar todo lo que estaba muerto para después soltar la paloma. Porque tenía que ir primero que limpiar. Porque estaba sucio. ¿A quién representa la tierra? A nosotros. A nosotros. Entonces, ¿Dios tiene que soltar un cuervo, sí o no? Amén. Porque limpia la caloña. Garra los malos ojos, tiene los malos oídos y todo eso. Amén. ¿Dios tiene que soltar un cuervo, sí o no? Amén. Amén. ¿Qué tanta carroña tiene todavía, hermano? Santo Dios. Mucha. Entonces, si tiene mucha, el espíritu de Dios no puede permanecer en usted. Amén. Por eso llega esporádicamente, no se queda. Amén. Amén. Santo. Cuando soltó la paloma, ¿la paloma regresó o no? Sí. Amén. ¿Por qué regresó? Porque regresó todavía. No está visteco. No tenía dónde posar. ¿Dónde has tenido? ¿Dónde poner? No tenía dónde posar. ¿A quién representa la paloma? Al espíritu santo. Amén. Amén. Entonces, cuando encontró donde bajarse, era porque ya estaba libre. Amén. Amén. ¡Santo! Encontró un, agarró un padre. ¡Cristo vive! El espíritu de Dios. Amén. Amén. Si usted trae carroña, el espíritu de Dios no se va a posar a su origen. Amén. Nada más en las áreas que usted va a limpiado. Amén. Y eso por misericordia. Amén. Amén. Por eso usted tiene el espíritu de Dios en pasión. Amén. Por eso el espíritu de Dios nunca está en nosotros. Amén. Más que de vez en cuando. Amén. Cuando la gloria de Dios viene, cuando la sangre ya cayó, cuando usted ya pidió perdón, cuando se repitió. Amén. Porque uno todos los días pide perdón y se arrepiente y la sangre no viene sobre usted. Amén. 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 Pero usted está limpio. Por eso antes de ministrar, rímpese. Amén. No me espalte en el fuego. Deje que me coma. No entiende. Ah, sea raya. Deje que esa carroña desaparezca. Amén. Para que el espíritu de Dios pueda estar más continuo en usted. Amén. Amén. Porque si no, no me diga que es un cristiano del cielo, el 120. O sea, el 30. Gracias. Y llego. Pero si aquí en el 30 está el espíritu de Dios. Pues sí, pero cuando mucho ya llego al 20. ¿Qué pasa con eso, mis hijos? ¿O qué nos pasa a todos con eso? Necesitamos limpiarnos. Ok. Ya estamos conscientes de que necesitamos limpiarnos, ¿no es que sí? Sí. Muy bañados. ¿Y por qué no lo hacemos? Nos falta voluntad. ¿Por qué no lo hacemos? Practicarlo. La voluntad. Díganme una cosa. ¿Qué sale de su boca todos los días, hermano? ¿Sale palabra de Dios? Pestes. ¿Qué sale de la boca de nosotros? Oscar, presenté. ¡Peroña! Dígese bien. Yo lo he dicho muchas veces, sale abajo. Lo he dicho muchas veces en las predicaciones. ¡Ups! ¡Se me salió! ¿Verdad que decimos? Ya sé lo que hicimos. ¿Por qué se le salió? Porque estaba adentro. Porque sigue adentro. Hay un basurero dentro. ¿Tenemos que serlo? Amén. ¡Que de repente ustedes escupen lo que está adentro! Amén. Amén. ¡Usted es lo que está adentro! Amén. 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 Es carboña. Amén. Dentro de usted. Pudredumbre. Amén. Es algo que dio lo que está adentro de nosotros. Es algo que siempre vamos a... Para el cuervo. Es alimento para el cuervo. Amén. ¿O qué no dice que tiene sus pelos creptos como el cuervo? Amén. 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 ¿No dice, mamá? Dice, mamá. Amén. ¿O a poco el cuervo tiene pelos? Es el color. Menciona el ave. Y está hablando de quién, Víctor. Del Señor. De Jesús. Del Señor. Sí, mamá. Entonces, deje que o el cuervo, o el gusano, o el león, o el fuego. ¿Qué más le gusta? El águila. ¡El águila! ¿Qué le gusta? Cualquiera de esos para que venga y devore. ¡Coma! ¡Deshaga, destruya, desaparezca lo que a usted le estorba y lo que a mí le estorba. Amén. Sí, Víctor. Algo que hay que notar, que los... ¿Cómo se dice? ¿Praigüen? O el cual... Cuervos. Cuervos. Los cuervos. Lo que más les gusta no comer, por el corazón, es los ojos. Que cada vez van por los ojos primero. Gracias, Víctor. Amén. Amén. ¿Por qué es el reflejo de la alma? Amén. La imaginación. Amén. Para dejarnos ciegos. Gracias, Víctor. ¿Con qué pecamos comer? Con la mirada y el pensamiento. Con la imaginación, con el loco. Con el loco. ¿Qué es lo que se come? ¿Con el loco? Gracias, Víctor. ¿De qué se quiere deshacer el loco? De lo que ves. Porque eso está inundando todo lo que hay. Alza la goza. Es un basurero completo lo que estás metiendo diario. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. ¡Aleluya! ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Si es la verdad. ¡Aleluya! Gracias Señor Gracias Señor Es bueno Señor Amén, aleluya Todos los días nos enseña cosas maravillosas Amén Grandes y poderosas, amén Ahora sí ya nos vamos a meter en el Aleluya No nos gusta la verdad El enseñanza al día de hoy Claro que no nos gusta la verdad hermano Dice que la verdad duele Amén E incomoda Duele, pica y incomoda Sí señor Como yo he dicho a muchos Que la palabra No te va a dar una madre Con mentiras Pero te va a dar la verdad Amén Apocalipsis mis hijos, uno Vamos a empezar por ahí Apocalipsis Hay una obligación suya Y hay una obligación mía En el libro de Apocalipsis Que tenemos que cumplir Apocalipsis, uno Sí ¿Uno qué? Uno Desde el 10 Vamos a leer Ponga atención a lo que le voy a decir Por favor En el libro de Apocalipsis Esto va para todos los que tienen visiones Para los que tienen revelación Para todos los que Dios les muestra cosas Porque desde ahí Empieza el mal agradecimiento Apocalipsis que? Uno Uno y diez Fíjese bien como le habla al señor A Juan Y lo que le dice Cuando lo tenga por favor con un amén Amén Vamos a leer las sesenta y sincronizamos las mil novecientos nueve Y yo te la pido Víctor Apocalipsis uno Vamos a leer diez Y once Cuando lo tenga por favor Amén 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 De mi una gran voz De trompeta Amén Que decía Yo soy El alfa Y la homera El primero Y el último ¿Quién está hablando aquí? Jesús Jesús o Cristo Jesús Dios Ay que es Dios Le repito la otra pregunta Jesús ¿Quién está hablando aquí? Jesús o Cristo Jesús El Señor El Señor Jesús Porque Jesús es el alfa y el omega Porque Él tiene cruz Si El Padre le está hablando a Jesús Le repito la pregunta ¿Quién está hablando aquí? Jesús Jesús No ¿Quién es el alfa y el omega? Dios ¿Quién dijo Dios? Dios Dios ¿Tú dijiste Dios? El alfa y el omega ¿Es Dios? ¿Quién es el alfa y el omega? Hable fuerte Pues estamos preguntándole a toda la congregación No le estoy preguntando nada más a una persona ¿Por qué se quedan callados? Si esa verdad ya la hemos entendido como 500 veces Es Dios Raúl dice que es Dios Víctor dice que el alfa y el omega es Dios Víctor dice que el alfa y el omega es Dios ¿Quién es el alfa y el omega? Víctor Es la primera letra Es la primera letra y la última Entonces si es la primera letra y la última letra Entonces este que está hablando es el principio y el fin ¿Quién es el principio y el fin? Dios, el Padre No, lágrame Dios Ya no sabemos quién es Cristo ¿En verdad no saben quién es el principio y el fin? No, es el Cristo Dios no tiene principio ni fin Ahí va Más bien Él contiene El todo El principio y el fin es todo Ponga atención Porque parece que esta lección Ya la hemos enseñado como 500 veces Y todavía no se la aprenden Amén Esposa, levántate Ok Ponte de pie Y dime Que Jesús es el principio y el fin Porque el Hijo sí tiene principio y fin Y lo tuvo ¿Por qué tiene un principio y por qué tiene un fin? Porque Él vino a cumplir Lo que le fue mandado Ok En su ministerio Aquí en la tierra Ok ¿Y luego? Y este Y Dios no tiene principio ni fin Él siempre es Jesús algún día nació Sí Amén Jesús algún día murió Sí Amén ¿Sí o no? Amén Pero resucitó No, no, no Hice una pregunta Y yo sé lo que es resucitar O sea, si no te hubiera preguntado otra cosa ¿Jesús algún día nació? Sí Y murió ¿Jesús algún día murió? Amén Sí Entonces, ¿quién es el principio y el fin? Jesús 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 Víctor, ¿quién es el principio y el fin? Jesús Entonces, ¿no es Dios? No ¿O sí es Dios? No, porque Dios es quien es y seré Aquí en la tierra sí fue así Jesús no fue Dios No, no, Jesús no es Dios Aquí en la tierra Jesús no fue Dios No, yo sé Fue Jesús Aquí en la tierra fue Jesús Pero aquí sí tuvo su fin Pero aquí sí tuvo su fin ¿Qué es la esposa? ¿Ya conoces eso? A ver Aquí sí tuvo su fin Su principio y su final, ¿verdad? Pero ya después ya es inunito O sea, él ya es Ya es eterno Ya ¿Señor lo hizo? ¿Señor de Cristo? Sí, eterno ¿Qué se llama Jesús? Eterno Pero aquí en la tierra fue Él tuvo principio y fin Exactamente Amén ¿Dónde tuvo su principio antes de nacer de María? En la determinada del pasado Igual que nosotros Amén Sí Él tuvo un principio ¿Sí o no, Visto? Sí A ver Sí, hermano Navarrete A ver, este ¿Es pregunta o es un no entiendo? Pregunta, pregunta ¿Es un no entiendo? Pregunta ¿Es lo mismo La gota de sangre que estaba destinada para María? ¿O era una piedra? A ver, no entendí la pregunta Levánteme la voz y vuelvo a la preguntar ¿Era la gota de sangre destinada para María? ¿O era una...? Para el vientre de María ¿A qué se refiere? Amén Ok La gota de sangre destinada para el vientre de María ¿O era qué? O era piedra Roca Ok Estamos en otro contexto Usted está hablando dos contextos diferentes Aunque es lo mismo, pero es diferente O sea, cuando Jesús o cuando Dios se manifiesta como roca Él es roca y lo habla como roca a través de las cosas Ok Cuando el Señor habla de la sangre que venía en la gloria En la gloria de Dios que seguía al pueblo Ahí venía la gota de sangre porque la gloria es sangre Esa gota de sangre estaba destinada para cuando el Espíritu de Dios cubriera a María Depositar la gota de ese cordero O de esa gota O de esa preparación para que naciera a través de un vientre Esa pregunta se me vino por la que estaba... ¿Estamos? Amén Así como nosotros Sí Amén Amén Por supuesto Amén Amén O sea, si está con buzo, levántese y grite, no entiendo ¡Hágalo! ¡Ya, santo! ¡Hágalo! ¡Precioso Jesús! Pero si lo entiende, entonces explíquenlo, por favor Amén Amén Que ya brincamos a un nivel, hermano Sí Amén Amén Porque ya cuando murió, ya que tuvo su fin Él le entregó su espíritu al Padre Y ya por eso él ya pasó a otra vez Sí Exactamente Sí, gracias Gracias a Dios Entregó su espíritu al Padre Amén Estamos bien hasta ahí Amén Amén Aleluya Ahora, ¿por qué entregó su espíritu? Diga Porque el espíritu es de Dios También si nuestras armas no siguen a Dios Nuestros espíritus todavía es de Dios Le repito la pregunta Y explíqueme lo diferente como lo hizo Victor Porque no es lo que estoy buscando Me despues a la esperanza porque tú sabes ¿Por qué entregó su espíritu? Porque como ser humano Él tenía que entregar su espíritu No era el espíritu de Dios El espíritu de ser humano Lo tenía que entregar al Padre Que él lo dio Ok Explíqueme lo diferente a lo de la hermana Laura Porque me estaba dando una explicación Pero no es la respuesta que estoy buscando ¿Por qué entregó o por qué tuvo que entregar el espíritu? ¿Por qué el espíritu y no el alma? ¿O por qué el espíritu y no el cuerpo? ¿O por qué exactamente tenía que ser el espíritu? Dígamelo Para muy sencilla la respuesta Lo que pasa es que necesito que pensemos esa parte ¿Sí, Rulis? Porque el alma va a dar hecho con Dios y el espíritu Si... Si... Como él vino como... No sé si todo es al revés Pero cuando uno... Si es al revés, ¿verdad? Sí Ok Vamos El que se sepa la respuesta, hermanos Es aprendizaje Es doctrina Es... Es echar a andar este cerebro Que se mantiene el cerebro todo atrofiado Con cosas que no valen la pena Pero cuando estamos metidos en la palabra Todo se estorba Amén Voy para allá, Víctor Porque tú ya me diste una respuesta Voy para allá, esposa Porque tú tienes la respuesta Porque Jesús entregó Porque Jesús tuvo que entregar el espíritu Está muy sencilla la respuesta ¿Sí? Pero el detalle es que necesito que piense No, el espíritu no se iba a perder, mi hijo No No, por supuesto que no Hermano, ahora te iba a decir algo Bueno, que eso ya estaba establecido Desde las actividades pasadas Con el mismo Mi opa Dene otra respuesta aparte de esa ¿Alguien más tiene otra respuesta? No, por mi Esposa, te voy a dar la oportunidad de que contestes A ver si tienes la respuesta que estoy buscando Porque tú tienes una respuesta, zapato Amén Dámelo y con más fuerte Lo que dijo Víctor Está bien Pero no es la respuesta que ahorita busca él De que todo el espíritu va a Dios Es cierto Lo que dijo la hermana de la obra también Porque era necesario Es necesario que el espíritu humano de Jesús Fuera entregado también en las manos de Dios Fuera Dios Amén Ok Pero la otra es que era necesario que Jesús entregara su espíritu Aleluya Al Padre Y que el Padre tomara el espíritu de Jesús en sus manos Amén Y el espíritu de Jesús Y el espíritu de Jesús Fuera A las espaldas del Padre Al mar del olvido A llevar Todos los pecados Suyos y míos Amén Tenía que seguir trabajando Todavía Porque él se llevó todo el pecado Para Porque ya fuimos perdonados Y él se llevó todo el pecado Para ¿Para lo siento? ¿Verdad que sí? Ok Ahí le va Pero tú damos la respuesta Aleluya Aleluya Es cierto Lo que están hablando Es muy cierto Y es exactamente Es otra de las partes que iba yo a preguntar Pero como yo sé que mi esposa tiene esa respuesta Yo sabía que eso iba a decir ¿Por qué? Porque esto no lo ha entendido usted Pero los pecados ¿A dónde los llevó? ¿Cómo los llevó? Si ya los recogió ¿A dónde fueron a parar? Al mar ¿De qué manera fueron a llegar allá? ¿Quién los llevó? ¿Cómo los llevó? ¿Cómo? Dígame cómo los llevó ¿Qué manera vas a? O sea Porque todos Leemos, leemos Y escuchamos Y escuchamos Pero nunca analizamos Analizamos No hay un análisis Del por qué esto Por qué aquello Por qué lo otro Y por qué aquello Amén ¡Santo! Ya lo tiene Entonces Jesús Después de haber tomado Todos los pecados De las tres creaciones anteriores Y de la de nosotros Los echó en su espíritu Los puso en su espíritu No bajó al infierno Con su alma y todo A traer los pecados No Él los agarró Dios los puso El Padre los puso Aleluya Él los tomó En su espíritu Entonces Cuando él murió Padre Perdonados Perdonados De aquellos que se habían Arrepentido De aquellos Que habían Aceptado Por fe Por fe O por vista A Jesucristo Y el sacrificio Del Cordero De la sangre Del Cordero Derramado Derramado En el Calvario Hasta ahí estamos bien Pero respóndame ¿Por qué tuvo que Entregar el Espíritu? Porque el Espíritu Originalmente Como hombre Como ser humano A empezar Le pertenece El aliento De vida A Dios Al Padre Porque tenía que cumplirse eso Déjenme le hago una pregunta Cuando el Cordero Eterno Fue sacrificado En la eternidad pasada ¿Qué parte de Jesús Se sacrificó? El cuerpo Y el Espíritu ¿Cuál cuerpo? Era el Espíritu No, de la eternidad pasada De la eternidad pasada ¿Qué fue lo que se sacrificó? El Espíritu El Espíritu El Padre O Melquisedec El Sacerdote Eterno Sacrificó el Espíritu De Jesús el Hombre Amén Amén Entonces Cuando le entregó el Espíritu Se lo entregó Porque ya el Espíritu No tenía necesidad De ser sacrificado Ya había sido sacrificado En la eternidad pasada Por usted y por mí Para poder cargar Los pecados suyos Y los míos ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¿Sí está claro? Amén 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 Aleluya ¡No entiendo! Ok Hemos entendido A lo que realmente Trae el plan Y el propósito eterno Porque el Espíritu De Jesús Ya había sido Sacrificado Aleluya En la eternidad pasada Que viene siendo Cuando el Señor Cuando el Padre necesitaba la gota de sangre creativa para hacer todititos las creaciones los universos a usted y a mí, a los ángeles y a todo lo que existe tanto como en el cielo como en la tierra para que nos fuera a formar ¡NO EN TIERNO! porque era necesario que el padre ira a basa y él volviera a unirse porque es uno solo no hay otra pierna que se pueda levantar es que estamos malos este ejercicio no lo conoce el espíritu lo estaba sacrificado en el en el eternidad pasada cuando estaba sacrificado que tres gotas de sangre estaba creado miles años después Jesús estaba sacrificado de eso estaba cumplido y el espíritu tenía que ser entregado a Dios porque él ya hizo su sacrificio y el cuerpo tenía que hacer su parte para ser unido como hombre y espíritu ¡AMEN! 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 ¡Pues rezo que se ve! por eso dijo Pedro dice a este Jesús el cual vosotros crucificaste el Señor lo ha hecho Señor y Cristo ¡AMEN! ¡AMEN! ¡ALELUYA! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Oh, Santo Jesús! ¡Muchas tardes! ¡Vamos a nuestro video! ¡Nóta, no! ¡El tiempo apremia! ¡Es de que era el estudio! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡El premio tiempo! ¡Amén! ¡El premio tiempo! ¡El tiempo apremia! ¿No era todavía la predicación? ¡Deme! ¡Gracias! 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 Yo voy a hacer dos o tres preguntas más, para que quede claro ya y que la próxima vez que haya estas preguntas ya estén más claros. Amén. ¿Quién es el principio de vida? Jesús. Ya sabemos. Sáquate el coro. Sí. Bueno, ¿está claro qué es Jesús? Amén. Amén. Hay que explicarlo de diferente manera. Amén. Claro, está bien. Hermano, ¿está claro? Amén. El Alpha y el Omega es el mismo, es Jesús. Amén. El principio y el fin es el mismo. Amén. Amén. Cuando miren las enseñanzas de los dos chivos, hermano, dígame cómo se llama uno de los chivos para mostrarles nada más si era Jesús o no era Jesús. ¿Cómo se llama uno de los chivos? ¿Cómo se llama uno de los chivos? ¿El chivo expiatorio? ¿Cuál es el nombre que mencionan en la Palabra de Dios? Amén. Amén. Azael. 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 Vea nada más el vocabulario que usted tiene, el alfabeto que usted tiene. ¿Cuál es la primera vez? A. 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 ¿Y cuál es la última? Z. 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 ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. De Jesús. Amén. El principio y el fin. Y menciona dos. Porque también dos en la eternidad pasada fueron sacrificados. Amén. Menciona la parte espiritual y menciona la parte humana. Aleluya. A. Azael. El principio y el fin. El alfa y el omega. Amén. Es Jesús. La parte humana. Amén. A. Azael. ¿Qué significa? Es el nombre del chivo que se usaba. El nombre del chivo. El nombre del chivo que se usaba. El alfa y el fin. Sí. Sí. Entonces, sigue siendo el principio y el fin. Aún mismo en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, antes de que se revelara el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Era el principio y el fin. Amén. Ya él era el ángel. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Se llevaba la punta del Cristo porque tenía que venir a la tierra. Aleluya. Amén. 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 Esguila. Ay, Padre. Entonces, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Aleluya. ¿Cómo no seguir haciendo estos ejercicios para que su mente esté activa? O sea, que despierte su mente y se mantenga cautivada por la palabra de Dios. que algo dentro de usted llegue y lo golpee y lo levante y diga así dice el Señor aleluya, la palabra de Dios menciona, aunque no me dé versículo dime la palabra de Dios donde el Señor ya le enseñó lo que le enseñó, donde le está la enseñanza bíblica que usted está recibiendo en este lugar ay, aleluya santo ay ay, aléluya es lo que Dios nos quiere enseñar es lo que Dios quiere que se engrave aquí dentro es el ejercicio que Él necesita que hagamos así como las piedras en la eternidad pasaban, que llegaba el sacerdote Lucifer y las piedras se levantaban y 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 se levantaban santo un santo eso es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia eso es lo que quiere que sea el Espíritu de Dios moviéndose el fuego conectándolo con el Espíritu el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios dando testimonio a la palabra que se está abriendo que se está soñando y las piedras levantándose y las piedras levantándose y las piedras levantándose con la gloria que está teniendo con la gloria que está teniendo ¡Eso es lo que Dios quiere! ¡Eso es lo que Dios pide! que la palabra llegue y lo cachetee lo levante lo haga lo haga a disgustarse de estar sentado que lo haga sentir algo diferente y lo mueva y lo levante como si un resorte estuviera en su silla y se levanta y se mueva al movimiento del fuego de Dios que está quemando que está cayendo que lo está consumiendo ¡Eso es lo que Dios está queriendo que suceda en esta iglesia es lo que me enseñó es lo que me mostró por eso tengo este versículo que está aquí porque hay que apuntar hay que apuntar y luego después enviando a las iglesias ¡Amén! ¡Gostaros en las iglesias! ¡Enseñaros en las iglesias! ¡Vamos a ver! Apocalipsis 1 10 Yo estaba en el Espíritu Yo estaba en el Espíritu aquel día el Señor y oí detrás de mí una gran voz como la trompeta que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último ponga atención, escribe escribe en un libro lo que ves Amén Aleluya lo que Dios quiere decir Estaba despreciando lo que Dios te regala a través de la visión Ay padre, perdóname si Dios perdóname si Dios ¡Satros! Oh, no! Padre de la gloria, ahhhhhhh ahhh 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 vamos a tener la vaga vamos deh Corredor vamos a aprovechar el tiempo aleluya dice yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves lo que Dios te muestra, lo que Dios te enseña, las cosas que te he enseñado, escríbelo, escríbelo, escríbelo aunque no entiendas, escríbelo, escríbelo, porque no sepas que es, escríbelo porque esto es de que lo escribas, cuando el Señor te dé entendimiento de lo que te puso de la visión que te dio, de lo que escribiste te va a llevar a que se les enseñe a las cosas iglesias, para que se les vuelte ay, para que se ha comprobado a través de la palabra que sigues siendo el primero amén que sigues enseñando, que sigues salvando, que sigues ministrando, que sigues levantando que sigues dando visión, que sigues dando profecía, que levanta vueltas, que hace milagros igual que ayer ay, con Dios me salió, aleluya ay, con Dios me salió, aleluya le sigo leyendo envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Saldis, en Filadelfia y en la Odisea. ¿Por qué todas están muriendo? ¿Por qué han sacado? ¡Han sacado a Jesús de sus iglesias! ¡Han sacado a Jesús de sus iglesias! ¡Aaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Y el Señor, hermano, quiere poner una porción de su espíritu renovado. Una porción grande, una porción diferente a un espíritu diferente a alguien que es verdad. El ritmo, coñeros, haga un lado la tibieza, hermano, deshágase de la tibieza, deshágase de la indiferencia. No menosprecie las misiones, no menosprecie las palabras, no menosprecie lo que usted dice. Dios ha vuelto, ¿sabes? Dios, ay, 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 ay. Cordero Santo Cordero Santo Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Vamos a usar el tiempo hermano Creo que nos restamos Ay Cordero Pobrecito Cordero Ay Señor Ay Cordero Santo Cosa Señor Ay Cúpida Que los ojos Y si me han dado tanto Tanto, tanto Y he sido tan mal agradecido Señor Jesús Me ha dado tanto Señor Perdóname Me ha dado tanto Cordero eterno Ah. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal!